Uy, 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 uy. Mirá como somos dinámicos. Para un lado, para el otro. Mirá dónde caemos ahora. Sí, 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 sí. 2-0. Gana Bestia en la pistolita. Sob que mete la doble. No, se regule. Me di. El 4 de sus 3. Cortaba el plan. Iba a poner el 3-0. No, YouTube no me rompó la bola. Clip by throw. Doble kill para Crew. Aquí en la primera. La primera rondita que quiere marcar. Recordemos que este mapa es del equipo de Crew. Das 2. Lo piqueó Bestia y Nuke es el de Sider. Antes llegué en algo así. Y en 3-0 también. Pero sí, había aquí aquí. 5-4. 5-3 ahora. Crew. Mirá la camarita de Reverb. Reverb que fue, pero Tomasín estaba cerca para tradear. Tomasín. Que lo apaga el láser. 3-1. Quiere llegar al empate el equipo de Crew. Avanza Nas. Lo va a ver. Lo va a rayuteando Reverb. Y da kill. Es de Bestia en este momento. Empieza a acelerar hacia el side A. Entrando por cuartito. Doble molo. Ahí, ahí, ahí. Frena y traba perfectamente el equipo de Bestia. Nox por las espaldas. Y Ataraj se atento. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Lo va a clinear. Lo va a matar. Tomasín que solidifica. Láser que preferea justo. Y se abría Tomasín a las balas. Tiene que soltar. Ese duro láser. 1-2. Peleaban juntito. Se abría Luchu y Sok. Y el último viene por atrás. Y está cantado. Es Nas. Que quiere clutch. No podía con el primero. Tampoco menos. Y con el segundo. Capitán. Nox que cierra el side A. Ponen la primera bala. Deco. ¿Qué hace? Paso y necesidad para plantar la bomba. Hay mucha operación de bestia. Deco. Dispara atrás del humo. Hace bastante daño. Incluido y molesta. Vuelve a pinchar. Pero no a plantar. Pero sigue rápido el humo. Sok. Estaba atento. Doble de láser. Que busca el milagro. 1-2. Aquí es clutch. Para el casajo. Tomasín que está a la izquierda. En 20 de vida. Hace cuanto tirada. Abría láser. Abría su compañero. Las dos ya los vio. Maldito láser. Para jugar este clutch. Opa. ¿Cómo lo verá? Tomasín. ¿Se la arriesgó? ¿Otra luz? ¡Nos! Hay láser. Que tira sonrisita. Porque se lleva el clutch. Allá capaz te delimito un poco eso. Mejor te ponen una cabina al lado. Donde no puede gritar mucho. Porque están los jugadores treinando. O te dan un lugar medio incómodo. O entonces como que estoy arriesgando mucho. Para que realmente después el stream no cambie mucho. Porque el stream lo que cambia es el fondo del stream. Después yo voy a estar todo el día metido ahí adentro. Haciendo lo mismo que acá. A ver si es lo que yo voy a... A mí me gustaría. Yo lo hice en la Fire en España. Estuvo re peor. Estaba con los jugadores. Estaba con los pibes. Ranchado. Pero la prueba a ti no le cambia mucho. Entonces yo soy consciente de eso. No tenía... No, voy, voy. Lo primero que digo que no tengo... No basculé. Justamente lo que me pasa. Uy, uy, uy. 1v3 para 1v2. Ataraxia. Que quiere sacar la magia. Le saca 47. Arraba la P. Le pegaba. Pero no mucho me parece. Y lo pegaba en 6. Pegó. Se cierra en oscuro a Arata. No tiene otra alternativa. Pincha a Nas. Lo va a tener que buscar. Tiene el rifle. Nas que... Uy, ataque. Abre y mata. Mirá vos. Agarraba el M4. El Capitán Noxe. Luchito Herrera. Que abre y mata. El ping de láser. Tomasín. Luchito. 4v2. Y quiere la última. Esta primera mitad del equipo de bestia. Ya falta poco para la RMR. Estaría faltando un mes. Para la RMR. Luchito. Luchito. El último es Deco. Está jugando la parte de medio. Deco. Revienta. Pero es Insta. Tradeado. 7-5. Cambio de lado. Este es un momento de... De adquirir la tuya. Porque si no, te quedas sin hermanito. Deco. Tomasín. Luchito. Luchito con otra. Ojo que la pista es lo importante para mantener la vida en el mapa. Ataraxia que consigue la kill. 3 vs 2. Y el doble 1. Hasta que quiere buscar el clutch. La tiene más complicada porque está sin default. Está sin defuse. Un mal a C4. Y a rezar. Padre nuestro que están los cielos santificados. Se ha toro. Vengan a nosotros. Vamos a hacer apuntar la tierra como el cielo. Pero termina muriendo. Porque estaban así. Y no se cascoteaban. Con la Glock. 7-6. Nass. Reverber. Ojo el forzado. Que se hace fuerte. Tomasín. Volaba la flash. Pero lo veía antes que explote. Por eso fue disparar. Seguido. Matar. Están como también Reverber. Nass y Noxx. Pueden solventar un poco esta ronda. Va a plantar. Esto va a ser 7-7-7-7-7. Y te iguales. En la página oficial de Wendigo. Acá se compra amigo. Wendigo. Puntuar. Ahí. Es un dominio especial para eso. Wendigo. Puntuar. Eso da ni. ¿Cómo está? De meter nuevas camisetas. Y la verdad que por ahora no hay idea de eso amigo. Las remeras son las que hicimos para la otra vuelta. Y las vendo baratas para sacármela de encima. Pero no hay mente de hacer nuevas en ese momento. 5-3. Pasaba bestia directamente. Se sai de B. Está encontrando la clave en este lado de T. Punti en Cese y no dudo que vuelva a mí. No pasa que yo las remeras las hice porque estábamos en ese momento con el equipo. Estábamos en el equipo de Punter. Y realmente las hice pensando en la gente que quería comprar y tener una remera Wendigo. Yo sé que hay mucha gente que se hace ilusión de tenerla. Dejar a la DM en Río 24. No creo. Puede ser. Todo puede ser. Tener su 2. Lo empiezo a picotear a Anoxe. Buso en el carro. No, no me quedan más nada amigo. Lo que quedo está en la página que son muy pocas remeras ya. Recién me fijaron. Son los 30 remeras y ya no quedan más nada. El 9-7 amigos. Van a hacer 800 piso. Va a ser para el Saidea. Bestia. Tiene el Rectake. Tiene un hombre más. Va a buscar el plant. Ataraxia que empieza a... La bomba la tenía el capitán. Se metía a templo. Va Ataraxia de una. A buscar el plant. ¡Ay! Arraba el tiro. Salía rápido. Al repique. Si lo mete y clucha. Lo tiene Sok. Bate el primero. Bate el segundo. Era el Sprint Transfer. Si quería soñar. Pero ahí está Ataraxia. Para terminar con la ronda. Quedaban 38. Con lo justo. ¡Vamos! 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 Noxie tomas in. Se empieza a quemar Rever. Y la ejecución de bestia para el side B. Impecable. Entró como un toro bestia. Y quiere poner esto un 10 a 8. 10 a 8. La liga de Valky. La liga de Pro esa. No es nueva. Porque la hace todos los años. Pero bueno. Arranca creo estos días. Si no me equivoco. ¡Tatan! 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 ¡Rever! Mata al primero. Quiere al segundo. Lo tiene a ser aquí. Está Luchito. Que solidifica con el AK. Lucho. Que no da chance. Y quiere repiquearte. Y no pasa atrás. El side la doble de Luchito. Que no para de trocar. Esto es 2 vs 2. Escucha ya. Venir. Al DST. Metí un pick medio tímido. Se cierra rápidamente. No se que mata. Y Lucho que lo cierra. Rondón de Luchito Herrera. Te estirá la mano. Boludo. Sin ser realista. Prepararse. Preparar esta vida. El 2 por 1. 4 por 1. Estará con otro. Pero no va a sentir la misma cosa que sentía con vos. Hermano. Ahí está. Para el que sientas bien a mí. 3 vs 2. Láser. 3 vs 2. Vaya. Vaya. Planta la bomba bestia. Que está a 2 de ganarle. El pica crew. Ahí deco. No se lo esperaba Sock. Y el último. Láser. Que tampoco iba a ganarle. El duelo. Anás. Lucho. Uy Luchito. Uy Luchito. Pasó al side. Ven a base al contacto. Y estaba Revere ahí. Un poco distraído. Atarayse que aguanta con la UMP. Pulabotea moviéndose. Mata al primero. Nas que mataba a Rhi. Cuando quería romper por el UMP. Y le ayudara a su compañero. Atarayse con la UMP. Se está haciendo fuerte. Y es la salvación de esta ronda. 2 vs 1. Nox. Que mata. 1 vs 1. La ronda. Atarayse con 20 kills. Y una UMP poderosa. Versus el capitán Nox. Con la AP de tu hermano. Y 53 de vida. Largo. Se metió para oscuro. Y no lo encontró Atarayse. Que llegaba por ahí. Ronda para ataque. Se lleva 3 kills. Impresionante. En una baldosa. Con esa UMP. Aparte no vas a encontrar una remera. De ese estilo tan barata. 5 vs 3. Reverb. 1-2. Para Reverb. Para el Pastor. Para Roberto Tenten. La de Tolumo. Y a presionar. Uh. Lindo tiro de Ata. Reverb. Que puyea. También mata a Nox solo. Contra el mundo. Ojo que los dos están bastante tocados. Uno en 50. El otro en 10. La C4. Tirada para el capitán. Que quiere cerrar este ancien peleado. Como se dan siempre de masa entre los cruces argentinos. Va ganando info. De a poco. Ya escucha la información. Ata que va a ir caminando. De a poquito. Le pone la mira a la vuelta. Y la de cortito del capitán. Que le solidifica al modo de la obra. Buscando el head en el repick. 1 vs 2. Están los dos tocados. Llega por las espaldas. Reverb. A ver. A ver. Uy. Te pasó por el humo. Uno. Veo uno. Y viene por rampa. Clínea oscuro. No hay nadie. Puede cerrar el mapa. El capitán Noxer. Reverb en 12. Y estos dos que han jugado juntos mucho tiempo también. El humo. El pinche de la bomba. Pero no la va a sacar. Se mandaba Noxer. Derecho. Saltando. Para adelante. Sin gastar mucho tiempo el reloj. Y Reverb en 12 de vida. 4K para Reverb. 12 a 11 amigos. Y shibute. Y a ver lo que sucede. Clava ataque. Está muy sólido. No erra. La doble de Ataraxia que quiere el Overtime. No podía con la triple. Se intenta acapar ahora. Pero estaba así ya. Estaba bien abierto para matar. El 2 por 1. Lo van a presionar a Deco. Que dispara en el humo y mata. Recarga y que lo corren por otros lados ahora. Pero ya llegaba Riggi para cerrar cuadrado. Y el último. El último es nuevamente el capitán. No la pudo cerrar en el clutch basado. Y esto va a ser 12 iguales. Presionar en todo. No. Y amigo. Sí. O sea. Por eso Atta se llega a cerrar. Va llegando. Bueno. Ojo. Muy atento Atta. El timing ideal. Para justo clavar y matar al Ucho. Que venía con toda. La info ahora sí. Cantada al 100%. ¿Dónde va a ser? Nas que quiere avanzar por el humo. Y quedar atrás del Amolo digo. 1 por 1 de Reverb. El último cantado. 2v1. Le va a jugar el 1v1 Reverb. Sí. Y lo iba a perder. Nas que tiene el clutch. Ahora. Para llegar a su triple. En esta ronda. Para ganar el 1v2. Y Nas que tapea. A Deco. Se apura. Crew. 1 por 1. Reverb que va a meter el pick. Tac. Y lo van a contar. Con la mira puesta. Que no llegaba a reaccionar. Che. Muy sólido. Reverb. Robert. Robert. 4 versus 3. 19. No había para Nas. Y el side. Atacar. Este debe. Ataraxia. A la mira puesta. Abre. Y mata a Sok. El rapid ataque. Tampoco para de matar. Y el último queda. Nas. Vuelve a matar al crew. Y 2. Hasta 3 iguales. Deco. Quien consigue la primera. Ricky con la segunda. El 2 por 0. Lucho. Que quema el compañero. Ya se la había complicado el entry. Malas kills que se hacen entre ellos. Triple kill para crew. Que quiere pasar al capi de lado. Arriba ahora. Ricky. Que rompe con todas. Pon el head sobre Luchito. Y Deco. Flawless victory. Para cerrar esta primera mitad. Del overtime. Sok. Y consigue la kill de Rhi. Deco. Pero esta ronda se ha terminado. Y va a ser el 14 iguales. Rápido. Va a matar. Oh. Deco. Deco wise. 1 versus 2. Clutch moment. Deco. 1 versus 1. Lo mío. Tiene el info de aquí. Esto quiere locura. Deco no. 1 versus 2. ¿Cómo no entró ese head? Había hecho locura. Deco. A ver, Gamow. A ver, Gamow. 4 de 4. El equipo que gane dos seguidas va a llevarse el mapa. Si es una y una. Tenemos otro T. Deco que revienta. Laser también. Van a entrar el Saiso. Que defiende. Como puede. Desde largo. Volar más fácil. Luego van a buscar trabajo en la cama. Justo switcheaba. Y deco que pusheaba. Incansablemente. Hacia adelante. El último. Es el capitán Noxie. Que va a tener que guardar. Comienza la ronda. Que le puede dar el mapa Ataraxia. Que sale con toda ese perdió. Noxie. La doble Ataraxia. No podía. Era locura. Si me metí ese un scope. O ese cubo de scope. Doble kill. 2 por 1. Esto fue el medio. Luchito que queda. 47. Quiere llevar. Es el primer mapita. Crew. Y el Saida. Ya es. De Crew. Muchachos. Que planta la bomba. Que quiere. Combatkear. Este Anzing. Que es su pick. Solidifica. Laser. Avanza Nas. Sólido. Laser. Laser. Riggy. Solamente. Queda uno. Y va a morir. En cualquier momento. Luchito Arrera. Tapea. Deco. Y esto es para Crew. Lo dio vuelta. Llegó el overtime. Y se lleva. El primer. Mapita de la serie. Lelelelelelelelelelelelele. Y va a trocar acá al equipo de Crew. La va a tener complicada Bestia. La verdad. No sé que pine mucho Crew. Pero ya la empieza a picotear el primero. Juega Deco. Con la primera balita. Ya mata. Doble kill. Para el equipo de Crew. La flag. Se la comen. Los Tedien. Que ahí. Viene adelante el Deco. Que vuelve a cliquear. Y a matar. Solamente dos vivos. Para Bestia. La primera va a ser de cru Nas que mata con la Glock Pero Láser que pone su balita Y con la última Intratable Corre Reaver La molo que termina quemando Dego que mata a Tomasini Y ahí lo más Que termina apucheado En el luchito Muele mano de Ataraxia Que llega con la doble Se hace fuerte Cru en el primer way Y Nas Estaba solo En B Ve como se mueren sus compañeros Y no tiene mucho más Para hacer Este es acerito No se Sigue con el su4 Nas Lucho Noxe Cinco Versus tres Quien es la primera bestia Solidificando un poquito En eco ahora No puede ir con la doble Tema convivencia Se pico En cuanto a la kill bestia Para ingresar al side Voy a plantar la bomba Solo de que voy a Ataraxia Yo creo que ya deben tener que ir a guardar Tema que ir a ataraxia Tema que ir a ataraxia Parmea Y das cuenta Uno Defendiendo también sus propios armamentos 4-2 De 4-0, 4-2, Betty aquí Quiere sumar, no se quiere Agar la mano vacía, más está el primero, Tomasín Que disparaba, mantenía el Sprite Completamente, si se lleva a la doble Quedaba uno atrás del otro Riggi y Reverb, abre Atarax y va buscando al 3D, lo iba a ver Al capitán Y no le iba a dar chance, 3D3 Abriendo por medio Naz, Láser Que espera, ay, 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 justo se movía Láser, quedaba complicado Naz para trackear Con el rifle, con el AK Y acelera Luchito Cuando va a cortar el cruce Láser tiene el cruce de Tomasín Láser que no se lo espera igual, y mira Tomasín Con la paciencia, encontró un regalito Está Deco que no lo va a llegar a agarrar Porque Tomasín va a pasar ahora con la C4 Dispara a Ataraxia Le tira a la C4 para no Darle la chance a que Ataraxia pueda shutear Y Deco que presiona por oscuro Lo va a agarrar en movimiento de Lucho Pero Lucho que solidifica y lo revienta 2-1, sigue sin balas Hasta 30 de HP Para cluchear Se le abre Tomasín Y ya la vida se le complica No, las puertas están al revés Aguardar, aguardar Está avanzando de a poquito para medio Noxie con la mira puesta Lucho que avance, lo va a ver primero Rever Cuando buscaba abrir Ya estaba clavando el Capitán Riggi se acerca a la ventana Vuela la Flash, Tomasín que mata Noxie también Y Riggi conseguía la suya Pero esto está 2-3 de vida para Noxie En el side B Ya está Sock Que le voy a piquear a Riggi Porque era lo único que tenía para ver Deco es el último vivo Mete el Ferrari Se lo lleva Noxie El 1-1 está cantado Sock Y Deco, Deco, Deco Deco guays Que se lleva el clutch 1-2 El only head de la caja Va a venir a jugar todas las latas De bestia La Flash que justo le pega A Rever cuando buscaba el pick Dispara el humo Lo empieza a comer A ver a Rever y mata Deco también con la suya Se le cerraba al otro en el scrim Ahora la pega en la mano a Tarax Y a Nash que tradea Si quiere subir a la caja Traer su 2 Uy ¿Dónde fue ese headman? Quedaban 27 Nash ¿Y la secuento cayó abajo? Uy La C4 cayó abajo Durísimo Ata que le tiene La mera puesta Abre a Deco 2-2 Y robeando va a Rever Ya se lo va a esperar Y lo vieron Atento estaba El humo Y Ata que mata a Nash 2-1 Sock es el último Se tira al CT Lo va a ir a buscar Ata que está con la pesa Que puede errar Ay, 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 ay ¡No! Erró Pero llegaba a Rever Para cerrar la ronda Lo calculó de más Y termina errando Ata Uy Nash Qué carajo Nash 4-2 Va a tener Brandon 90 esta ronda Y va a volver a sumar En su mapa 6-5 Ata Ataraxia Está dando vuelta Una ronda Gruba Bastante importante Trocando Con las hakas Que llegan a agarrar Bueno Uy 3-5 Están Dos muchachos De crew Pueden ser letal Igual Porque Ataraxia Aprovecha el Lonely Head Y la P5 Para jugar de lejos Se empieza a tirar Para atrás Bestia Porque llega con Todos los muchachos Por baranda Y se va a trocar Acá el UNCP Se va a poner Rinde la cosa 1-1 Linda bala de Rever También pegaba Head en el otro Sock Igual puede conseguir El trad Ataraxia Que llega Te dije En 3-5 Para poner Esto 3-2 Otro Head No Rever Bueno Está completamente Loco Rever Y Rever Corriendo Con esa Glock Llegaba Por las espaldas La pistolita En crew Uff Se va Crew Es del Kun Bestias Bestias de Papo Se va a poner Otro que otra Pero ya dan Rapper La kill de bestia Y ahora la cosa Queda para Deco 1-2 Deco Mostrar el Observer Ahí va Deco que mata La secota tirada En fondo Y esto 1-1 Deco Versus Lucho Excompañeros Va a agarrar La M4 Tiene el chaleco 1 Más que suficiente Para Deco Y a ver Luchito Si puede cerrar La ronda Me parece Que ya lo escuchó Va a solidificar Lucho Va a abrir Deco Y Lucho Que no iba a perdonar Con la info Que tenía Bueno Saben que acá Escaso en los jugadores Pero en un futuro Lo que tiene ellos Es que Tienen muy buena comunidad Muy buen alcance Entonces Todo jugador Le serviría Jugar ahí también Con una buena oferta Te puedo armar Algo lindo En un futuro 4-1-2 Bestia Que va a meter Este bug Muy bien Casa Como se diga La poncha puta De tu madre Bueno Y se la escribí Retrasado Vamos Ronda Provecio Sock Deco Cerrando bien Esta rebra Atrás Y ojo Hay Nas Que se lleva a láser A ver esto 3-2 Va a volar la flash Intentando supportear Mientras castiga Bestia por el humo Deco que se manda Está muy en coma Nas Pero si juega No el ingeto Va a tener una chance Más alta Con el AP Para molestar Deco que se queda Sin balas Tomasín Que va a romper Por el humo Los va a corralar De a poco Va a matar El primero de atrás Y ya lo vio Al otro Que está en el site Que era Deco Sock Como lo bajaba Hablando con la pinto Vale Mala suerte Que le vas Si la ultima dos carreras En una no se quedó Ca el equipo Y otra no tenía Problemas Que tuvo Podría estar Peleando el P3 Tranquilamente Ahora está bastante lejos Pero igual está 20 puntos Tampoco está tan lejos Pero bueno Perder puntos así Es una dolor De la pija Ojo que hay una posibilidad De dar vuelta a la ronda No lo van a quitar ¡Oh! 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 ¡Ay! Corrí Jerry Con la Galil Y mete la doble Dos y cuatro De vida está Crue En esta ronda Va a tener que ir a plantar Láser Acelerá papá Que el otro está en CT Saltó y lo vio Ya lo escucha De todas maneras Es AP Ricky que se quedas y malas Quiere valorizar Va a salir por el humo Noxe Y se va Ricky Que se lleva la ronda Habiendo ganado espacio ¡Vamos! ¡Gas! ¡Vamos a grabar a BZ! ¡Tontito! ¡Lucci Noxe! ¡Rever! Y estos cuatro De sus tres A ver Nazareno Llega Tomasín ¡Riggy! ¡Se va Riggy! No podía Pon la última Se va acercando Al nuke El equipo de bestia No bueno Es Adeto Doble Adeto Que mata Hasta ahí arriba Una Adeto Que mata dos Y esto queda Tres o dos Bestia Que se pudo Recuperar En el comienzo De este mapa Y estás tirando La serie Al tercero ¡Nos vamos al nuke amigos! Esto sí Ah bueno Modo Modo Gable estoy ¿Cómo estás En tu lucha BZ? Tomasín Tres versus dos ¿Será esta? ¿Láser? ¿Viste? Ahora estamos fan Ahora sí Tercer mapa Si van a tener Todos los autos Iguales ¿Qué le sirve A una marca De renombre Como Mercedes O Ferrari Entrar a Entrar a una Competencia de autos Si no van a poder Demostrar Lo que ellos pueden Hacer mecánicamente Entonces Ese es como En cualquier momento Para sí Esperemos si busca El pick Abre Lo ve Que almero Nada Rí Y la primera Era para Luchito Herrera Y quiere avanzar A la siguiente ronda Nada Que rompe el humo De metal La doble Ahora para Bestia 2 por 0 5 versus 3 muchachos A Luli Nada A Luli Armando A tu equipo Internacional Armando Tomasin Esto puede quedar 4-0 Luchito con la doble A ver A ver Entrando Ataraxia Para la parte De Taisy Buscando meter El split Nada más Que se cierra Nachele Cliria Ataraxia Por si alguien Me viene por las espaldas El AP De Noxe Estaba Sock Esperando Justito eso Reverb por el humo Y su compañero Que se tira la pileta Pero la C4 La tiene Reverb arriba A ver A ver Cliria Deco No tiene nadie Termina Voliendo Reverb Y ahí Cayó A la C4 Sorprende Deco Luchito Pero la ronda Ya la tiene Bastante Pata Para arriba 1 versus 2 15 segundos Conducen al reloj Sin la C4 Que quedaba Me parece que Inducto Arriba Pero ya me parece Que es Safe 6 a 0 Para Bestia Que no para Con la Blast A la tarde Seguramente sigamos Con algún Tornadito De estos Estas Estas Si es que juega Vuelta Bestia Mañana Bueno Y quedan acá Sigue el counter Sigue el counter Luchito Herrera Que lo deletea Láser Nox Que abre Y mata Ataraxia Doble kill Ya para el equipo De Bestia Que quiere otra más La fac La mano Enceba Rigg Está Desconcertado El equipo Del crew Y el 4 versus 2 Empieza a subir Tomasín Que llega Por Potti Come Head Pero mata Solamente queda El Roberto Temtem Tomasín Que ya le comía Para adelante Hay disparos En el suelo Y un Bestia Que está Intratable 4 Trae 3 3 Corucho Corucho Sube Noxie Uy Noxie Termina matando De uno Láser Que pinche No planta Y toma Zin Que lo va a buscar Hasta por la cama Y toma Zin Noxie Capitán Que mata Se llega a escapar Pero el shoot Después de Ataraxia Ah bueno Tomasín Voló por los aire La doble Tomasín Quiere la triple Reverb que lo irá a buscar Tomasín Que pullea Triple Para Tomasín Intratable Para poner esto 10 a 0 No estaría Podiendo sumar Crew Que le gana La pulseada Ahora Luchito Si quiere salvar Del 3 a 0 Crew Ataraxia Que va a ganar El humo Sox Se para bien Abría el ángulo Para terminar Jugando off Pero después Deco con láser Iban directamente A buscarlo Para dejar estos 3 Sus 3 Porque Noxie Era paciente En el humo De fábrica El side Pero el observer Amigo dale Tomasín Que llega Para cerrar el lado Pero Rebel Estaba atento Para matar a Nas Cuando intentaba Supportear 2 versus 2 Un Tomasín En 8 Que escapa Un Noxie Que llega Con la P Por el ducto Se van a intercambiar Las armas Para aprovechar la vida De Noxie Con 7 Termina muriendo Rabatomacín Que tiene el clutch En sus manos Pero me parece Que la va a tener Complicada Están 1 Al lado del otro Lecru Se abría Con la pistol Se salva Del 3 a 0 Bueno Solamente Está moviendo lucho Que está en el ducto Ahí va Lecruel Decide cambiar Porque va a haber trocación Toma sin que abre una Glock Dispara como si fuera un láser Tac, 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 tac Y se llega a la vida Del muchacho de Cruz Llega a pasar al Zai de B, bestia La C4 la tiene el Capitán Noce Luchito que estuvo con el control de ducto Constantemente Va a bajar Deco Mata a Lucho, toma sin que espere el de Sigrid Solamente queda láser Uy, uy, uy Vamos a tratar de seguir disparándole Al Zopi El último Es láser Que busca el tap Mata al primero Quiere el segundo Ladies and gentlemen Bestia se pone match point Uy, uy, uy ¿Qué? ¿Qué fue ese? En una vida Láser Pero sin defuse Lamentablemente Tautoma Tautoma Es láser Que no le va a alcanzar Para ganarla Pero metió Lindas balitas Quiere salvar Todavía la vida En este forzado Crew Noxio que tira a la molo Lo quiere buscar Por la izquierda Le va a ganar el duelo Ataraxia Y esto es 2v2 Esto es 2v2 Nasky mira Ense espaldas Lo iba a ver justito Por eso llegaba a reaccionar Y flickear Y el último Es Rever Puede cerrar el mapa Crew Rever Que lo fulmena Nasky Con esa 5-7 1v1 Otra vez Duelos de X-teammates Experiencia Pura En este clutch Planta La bomba Noxio A ver si Le va a agarrar Un boy Rever Si señor Atrás del side Va a jugar Noxio Quizás una de las pos Menos esperada Bueno Abre Noxio Y lo deletea Rever Para llevarse el mapa 3-1 Amigos Bestia Avanza A la siguiente Ronda Bestia Avanza Dejando atrás A Crew